Te pego sería presivo para tu canal, bro. What's up, freestyleros y freestyleras. Estoy aquí en el hotel, en Cádiz. Espera, que voy a abrir para que haya luz. La habitación está hecha un asco, lo sé. Pero es que llegué ayer por la noche y me he encontrado fatal. Ahora, ahora, hasta ahora. Y bueno, este es el desastre que tengo aquí montado. Pero bueno, es que me he encontrado muy mal y he estado muy dejado. Ahora ordenaré todo esto y me bajo a ver a los compañeros que haya por aquí por el hotel. Ya estamos aquí, bueno, ya lo habéis visto antes, en verdad, que estamos en Cádiz. Para qué decirlo, ya está aquí FJ desintegra. ¿Cómo llevas tu debut, tío, como comentarista? Habrá que hacerlo todo día, ¿no? La preparativa bien. Ojo, el look de J Balvin, ¿eh? A mí me flipa, ¿eh? Pues tengo uno mejor. ¿Pero va a ser otro el look? Sí, claro. Va a ser otro. Las gafas son muy... Creo que es la primera vez que me vas a sacar con gafas. ¿Sí? Y la última. Nunca salió con gafas ninguna. ¿Pero tú llevas gafas de ver? Sí, bueno, estos son de ver. Pero no llevo lentillas. Sí, llevas lentillas. Así que vas a tener la exclusiva de que congan gafas. Pues ya está bella, chaval. Ya podéis... Como Wolves, que lo vimos el otro día con el look de repararte el ordenador, tío. En lo del Wolves hay que hablarlo, ¿eh? No te voy a promocionar el tema porque eres mongolo. No ves pellizos y se me ha coger el pecho. ¡Baby de Black Bull! Hoy tenemos que hacer... Baby, tú estarás, ¿no? Ahí en el back. Tenemos que hacer concurso de outfits de... Concurso de outfits de los participantes de la regional. No veas la que me cayó por el otro vídeo. Madre mía, en Twitter, ¿eh? La gente, tío, que es de risas, ¿sabes? El vídeo que no... Me da igual cómo vaya vencida la gente. Tengo un mensaje para toda la gente que no le gusta el Wigan y el manito. ¡Wigan, manito! Ahí estás al Correquiem, tío. Siempre con el pelo de Super Saiyan, tío. Sí, tío. What's up, freestyleers y freestyleeras. Ahora ya estamos listos para el evento. Ya veis aquí, corporativismo, staff. Auténtico, el pelico. Fijaros, chaval, el triángulo. Es el logo de mi canal, ¿eh? Aquí está el campeón nacional actual. ¿Cómo está usted, señor Benito? Siempre pongo y recto. Lo siento, hijo de puta. Llevo el pigpan dentro. ¿Qué tal canal de Capo? 013. ¿Sabes que tengo una entrevista que no he sacado tuya? La grabamos en Argentina, ¿o qué? Sí, sí, sí. No la saqué porque no tenía el canal activo. ¡Woo! Guillermo, di algo tuyo, tío. Que tú dices cosas, tío. ¡Puli de sumillarle y quitarle la gorra del escenario! ¡Tengo miedo! Pero me fascina ahí edición, ¿sabes? Que es así. No sé qué va, ¿eh? Está muy real. ¿Qué? ¿Quierecha? Vale, claro. Tío, ha durado un montón, ¿eh? Acabas de descubrir un don, tío. No sabía... No sabía que podía estar tanto tiempo haciendo esa mierda. Pero ha durado un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Y con... Habrá habido matices. A ver, ha habido un poco de carraspeo al final, ya. Sí. Pero se va poniendo rojete, ¿eh? Sí, joder, normal. O sea, esto puede ser una performance en el MoMA, como la de Yoko Ono, esa que se ponía a gritar. Pues ya está, ya está. Del 24 horas para esto hemos quedado. Y a Benen le han presionado un montón. ¿Se le nota? Se le ve, se le ve. Está ahí todo. ¡Ruido para Arkano! A ver, ¿habías practicado? A ver, ¿cómo? Ganar Arkano, ¿no? Como Invert. PJ, que está nervioso. No, estoy aquí, para editando el video que acabo de escribir. Ah, vale. Para nada ha tocado ocho veces la alarma del ascensor. No se ha conectado por teléfono con la centralita, están viniendo unos técnicos, se ha recalado. Bueno, ya hay que llegar ahora a una furgona, ahí, derrapando, ¿verdad? ¡Rosajeo! El momento mágico, ¿eh? Lo bueno es, como soy de mal aquí y tengo la playa al lado, estoy piecha de moreno, en verdad, y no me afecta nada. Guau, mírame a mí, tío. O sea, mi brazo ahora mismo es más del Madrid que piezas, tío. ¿Tú dices un concepto a la discoteca? Yo como ya estoy muerto. Dos mil años más tarde. Dracarys. Finito. Sí, tío, pero ¿no te parece un poco eso tic azul? Un poquito bastante, ¿no? Un poco de tic azul, eh, Dracarys, si te esperas que pase el... ¡Dracarys! ¡Cric, cric, cric! A mí me ha molado hasta cuando se ve la oscuridad. Lo siento. Aquí está toda la peñita ya, ready para el mambo. Le doy 393 ahí. ¡Ah, está, 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 está! Un mensajito aquí para la peña, tío, ¿qué pasa? Mirando el formato, el Tokuco. Me mola, me mola. ¿Sí? Me mola. A ver, cuéntamelo un poco, que así lo voy viendo. Hermano, me mola, tío. Primera ronda, palabra. Luego te matas con dos, está bien, tío, porque tienes dos objetivos. Claro. En vez de uno. Octavo, hermano, todo con temática. Un minuto para explayarte y luego para responder con temática, tío. Objetos, me flipas. Me parece perfecto, hermano, porque tú en verdad... Aquí queda demostrar que soy la explica nacional, hermano, y no mejor que esto. Y el quinto puesto... Hostia, son todos juntos. Sí, son. O sea, son cuatro a la vez. Hostia, el quinto puesto es a cuatro. Hostia, lo que hemos dicho en el vídeo. Joder, qué visionario. ¿Crees que esto será también el plan, vamos a tener que elegirlo nosotros? Esto no. Esto no. Esto ya está ahí. No, esto saldrá, porque imagino que no votarán a dos de los tres. Imagino que votarán a los 16 mejores. Sabemos con quién salga. Que mientras que lo hagas bien, te van a votar lo que sea. Claro. Tío, yo creo que no. ¿Tú crees que saldrán de tres? Pues sí, porque entonces que... Pero es injusto, hermano. No, 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 no te digo que es injusto, pero es que porque hay un cuadrante así enorme para que cada uno ponga su nombre. Pero es de 16, ¿no? El cuadrante o es de triple. Es que yo creo que es eso. Si es de 16... Claro, yo creo que el sorteo es a qué o... Y molaría que elijes en primero los que me hablan hecho en primera ronda. Eso molaría. Que ya tenga una ventaja. Bueno, no, pero eso no es tan ventaja. Tío, que pasa, que ahora... Ahora vas del tío de los deportes americanos. Ahora es el de la BBC, ¿o qué? O sea, cada día una con fútbol americano, la otra con béisbol. ¿De la NHL no tienes, o qué? Déjame estar a gusto. ¿No tienes de la NHL, o qué? Ya estás tolila. Ya estás aquí preparándote un minuto sobre... Con el párpado así. Ya estás aquí pensando un minuto sobre pintores vascos, tío. ¿Qué lo puedo hacer? Política de los 80. Del mágico González, ya tienes ahí... No quiero hablar de portadelo, ¿sabes? Una vez más aquí en la tacita de plata. El tranvía no lo ha acabado, San Fernando. Tío, el mago ya está dando calor, tío. ¡Panito! La serpiente de sangre fría. No necesita compañía. ¿Cómo estás, niño? Muy bien. ¿Sí, a gusto? ¿Con ganas? Muchas ganas. ¿Vas a empatar contra FJ en primera? ¿Qué tal? Y nos van a morrer en el vídeo después. ¿Qué hombre me regaló la amistad? Eso es, oro. Eres un bacano, eres un bacano, John SNK, tío. John Snake. Ahí están John Snow y John Snake, tío. Uno más uno, dos combos. El otro va a morir. El otro va a morir. A ver, ya, ya, ya. Bueno, ya ha morido. Y lo arreglaron en plan, hola, somos Juego de Tronos. Perdón, disculpa, eres... ¿Eres Sarasocas? La... Sí. La superfamosa, tía. Encantad, eh. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Es el peso de los cojones. Mira hasta el pesadito de los cojoncillos, eh. ¿Qué? Hostia. ¿Es Don Omar? ¿Quién es ese? ¿Eres? ¿Quién es ese? Si te doy la mano, follaré más o no, tío. Fijaos, chicas, estoy dando la mano a Rob... 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 ¡Hijo de puta! Escucha alguna cosa. ¿Un poco se habla? Me huele a... ¡Ngopo, ya! Me huele a sexo. Igual hasta anoche. ¿Voy a hacer una...? ¿Cómo se dice? O sea, estas zapas están chuletas, eh. Ah, guapas. Ah, guapas. Están bacanas. ¿Cómo se dice una confesión? Sí. El año pasado, mi batalla contra Kesuke, ¿vale? En el backstage, me dijo... ¿Eres Jordi el niño polla o Robledo el niño culo? Solo quiero que vayáis a ver el último patrón de esa batalla mía, el año pasado contra Kesuke en Red Bull. Y juguéis vosotros. Hermano, poco se habla de que en el último videoclip de Robledo hay un tío que es igual que Robledo, pero en cubano. Nada más que decir. Bueno, chavales, esto ya sí que sí arranca. Ya está aquí en Backstage preparados. Deja ahí verse, que ya está listo. Estoy aquí, tío. Me parece que Kami, ¿eh? ¿El Pac-Man? Del Balvin. Jay Balvin. Patrocíname, Jay. O Balvin, o como te llames. Oye, y la gorra. Ojo también, ¿eh? La gorrita. Poco se habla de esta polo, ¿eh? Oye, Arcano, tío. Se lo he dicho antes. Ok, está muy bien. Uy, 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 uy. ¿De qué habláis? ¿Qué negociáis? Está aquí hablando de su tierra. ¿Quién pasa a primera ronda? ¿Eh? Cañal, que has apuntado ahí, ¿eh? No, no, no. ¿Qué pone piezas? Sí, mira. Pone el Inver. Pasa Inver. Bueno, son piezas eso. Sí, rojo. O sea, que así es como se graba, ¿no? Con una GoPro y tal y no con el... Entonces puede hacer así. Bueno, Back, comentan mis dos favoritos. ¿Cómo se llama el turrón ese que me gustaba? Oh, ¿cómo era? Es verdad. El almendro. No, el turrón es el almendro. Ya está, solo eso. ¿Qué me decías? Cuéntanos tu porra de participantes, tus cosas. No, no lo tengo muy claro, ¿eh? Lo de hacer una porra, pero bueno. Bueno, ya que sé, pero alguna... Esto sale cuando ya se ha acabado, ¿sabes? Ya, con lo cual. A ver, Long, Sweet Pain, suena mucho en las quinielas. Long, Sweet Pain. Son muy top. Y, a ver, ahí tengo dudas en el tercero, ¿vale? Porque, como depende tanto del día, pero yo voy a apostar. ¿Voy a apostar por dos? Sí, te dejo tercero y cuarto. Pues voy a apostar por Vegas y voy a apostar por Socas. Vale. Sí. Pues ahí lo tenemos, We Get It. ¿Tú a quién vas a votar, Arcano? Yo, pues, al que más me pague, supongo. No sé. A ver, o que me traiga turrón. Si alguien me traiga turrón, le voto. ¿Turrón es el almendro? ¿Esto va a salir antes de la semidealicante? Supongo que sí. Pues el participante que me traiga turrón, le voto. ¿Me vas a hacer un mortadelo? Es un mortadelo, pero con camiseta, solo. ¡Qué asco! ¡Holi! ¡Holi! Estoy soltero. En todos los vlogs que tengo, estás soltero. Estoy soltero. ¡Holi! Me sent nudes. Sent urrón. Ven, es que como siempre nos va a hacer algo súper expresivo también. Casi igual que Arcano. Si te pego, sería expresivo para tu canal, bro. ¿Qué tal, gente? Que a mí no me preguntas cosas. Te estoy dejando hablar, te estoy dejando hablar, tío. No, va, es que, claro, es que te... ¿Qué tal llevas el debutar como juez en Red Bull, bro? Muy bien, tío. La verdad, con ganas, en verdad. ¿Has sido juez en otros eventos? Sí, sí. ¿En cuáles? Así eventos del circuito en BDM, cosas así. Lo que pasa es que, yo qué sé, desde que yo empecé, por ejemplo, en mi crew, hacíamos el típico rondito, que éramos seis, y batallas entre nosotros y nos portábamos. Hay que decir que al final es escuchar y lo que yo piense es lo que voy a votar. ¿Y qué hay que hacer para gustarle a Benete encima del escenario? A ver, a mí obviamente me gusta la gente que rapea, pero eso no quita que esto es una batalla, ¿sabéis? Y al final yo creo que premia, ¿no? El contenido, obviamente, el ver que estoy improvisando y que el contenido tal. Entonces, a mí puede gustarme más como rapea un chaval que otro, y también puedo saber que ese chaval... Sí, sí, la abeja ahí atacando, ¿eh? Que ese chaval... Que... Que puedo saber que ese chaval ha perdido, aunque me guste más como rapea. Entonces, me centro, en verdad, en escuchar lo que están diciendo e intentar saber quién gana. Si ya la batalla está igualada, pues sí que a lo mejor por gustos. Si yo veo un chaval... Igualadita. Me gusta más como rapea y demás, y considero que el freestyle que hace es el que me gusta, pues igual me ganto por ahí. Pero siempre voy a tener en cuenta quién creo que gana en cuanto a contenido, que creo que es lo que prima aquí. Bueno, si las temáticas, ¿no? Sí, claro, el que al final eso puede rapear peor que otro, pero puede haber utilizado mucho mejor las temáticas y todo, y se merece pasar, ¿sabes? En una hipotética internacional en la que fallara alguien quedando tu cuarto, ¿acudirías o también renunciarías o te lo tendrías que pensar todavía? Habría que pasarse por ahí, ¿no? A ver qué... A la nacional, pero a la Inter sí, ¿eh, hijo de putilla? No sé cómo están los chavales de un año después, ¿sabes por qué no? Sí, sí, tío, ¿no? Sí, tío, pero es por cuestión de ganas, no es por otra cosa, ¿eh? Porque a la Inter sí que te renta guay, ¿no? Sí, me apetece, tío, la verdad. A lo mejor... ¿Te arrepientes ahora de no haber participado? No, no, que va, para nada. Porque no me apetecía la nacional, igual que la nacional el año pasado me quedé, por así decirlo, satisfecho, en plan guay, ¿sabes? Tampoco he tenido nunca entre ceja y ceja competir, a mí me gusta el freestyle. A lo mejor sigue en la Internacional, yo no estuve tan bien de sensaciones para mí ni nada y me molaría pues ir otra vez y desquitarme, aunque luego no gane, ¿sabes? Entonces, sí, si se diera ese caso, pues sí, yo iría, pero vamos, pues cuento con el no ya de por sí, ¿sabes? Ya, ya no de entrada, es complicado, claro. Bueno, bro, pues muchas gracias por tus sabias palabras, bro. Un spoiler para terminar. ¿Qué? Un spoiler para terminar. Liverpool 3, Tottenham 2. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el vaticinio! ¡El vaticinio! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llevas tú debut? Bien. Ahora mismo, tranquilito, meditando un poco. Mi primer maricano, que es muy zen. Es muy zen. Sí, era tú. Paz interior, amigos. ¿Habéis visto que salíais callado y aún está grabándose? Paz interior, amigos. Lo importante es estar presente, ser consciente de las... ¡Joder! ¡A tomar por culo, Ioni! ¡Ponte una cerveza aquí, hostia! ¡Pero, matan! ¡Pero ganad! Un año caso de Benjamin Arcano, tío. ¿Sí? ¿Parece más joven? Sí, pero siempre es como que es como cara de abuelo, cuerpo de joven, ¿no? Y antes era al revés, ¿no? Es como que se ha invertido. ¡Qué ha ganado bueno! Un poco de... Sí, joder, el cabrón de Chicote ha adelgazado, como yo, y ahora otra vez ha vuelto el meme, otra vez vuelvo a ser Chicote. Y de hecho, el otro día, tío una foto de Chicote, en plan, pues, se quiere decir, señor es mayor y ha adelgazado en plan, Arcano le ha pasado factura a la televisión. ¡Puérate a la cabecera, espera! Soy un fiera. ¡Soy los del casting! Somos los castinguitos. ¡Casting viver! ¡Casting viver! ¡Casting viver! ¡Casting viver, eh! Es Neville, sé que hay factores, sé que hay con tal. Mis fans son las Nevilleivers. ¡Claro, yo también! Sí, lo supiera. Bueno, alguna habrá, tío. ¿Cuál era la apuesta? Que no me acuerdo bien. Si mínimo cuatro de ocho, o sea, si la mitad pasamos una ronda... Sí, bueno, era el que caía pringado. Ah, bueno, aparte no, para él. Si cuatro de ocho pasamos una ronda, capo, enfócate, se tiene que depilar una pierna y hacer Aena. O sea, me la depiláis vosotros, eh. Sí. No, pero era la Nacional, no una ronda. No, eso sí. No, no, era la Nacional, era así cuatro de ocho, sí, porque era en el hotel de la Nacional que me hacíais la depilación. Y el que palma aquí, de nosotros, lo hacemos viral. Hacemos viral al señor capo, como me depila la acera y me cago yo en el sueño. Tiramos un ba... Pues ya sabéis, dale like, dejad un like en el vídeo por esto, por los del casting. Eh, y sobre todo... Madre mía. Eh, empieza para mí. Fíjate lo que te cambia la vida salir en un videoclip en plan zorretas, eh. Tú fíjate lo cagado que estoy, que parece que no lo estoy. Tío, en vez de proxeneta, habría que cambiar la palabra por roblexeneta, tío. No, es brome, es brome. Es brome, sí es un amor, es un encanto. Esa hace poesía. Bueno, estamos con Menac, tercer clasificado, debutante en una final nacional. Felicidades, primero de todo. ¿Qué tal la experiencia? Coméntame, en términos generales. Tío, eh... Me suelo ir más nervioso en la batalla, muchísimo más. Hoy ha sido como dejar la mente subir, todo rapeado, ha quedado claro y era todo rapeado. Y la verdad que estoy orgulloso con mi nivento y voy a ir recibiendo el público, tío, tío. Yo es repugno, tío. He visto desde casa con mis colegas, mis colegas me están hablando ahí, tío, que nosotros seguimos juntos, tío. Tengo que dedicar a todos ellos, tío. Siguiente ronda, Campo del Español, delante de 20.000 o 25.000 personas. Tengo muchísimas gracias, chingos atrás, chingos atrás, ¿no? ¿Qué va a hacerme en aquel la nacional? Pues yo creo que voy a venir como hoy, tío, con la mente clara, tío, teniendo claro los conceptos, las cosas que quiero hacer. Y fui en un estadio así, hermano, ¿qué te voy a contar? Bueno, felicidades, tío, a gozarlo. Y nos vemos ahora en la after party, tío, que es lo que importa. After party. Tú sé que va a bailar de todas, after party. Eso soy yo, eso soy yo, así me apodan, el baile. Y estamos con Jesús, cuarto clasificado de la semifinal regional de Cádiz. Venías del casting. Sí. Debutabas en Red Bull. Y te vas al campo del Español a participar en la final de España con los 16 mejores del país. Cuéntanos. Increíble, la verdad. Es que aún no llego a expresarlo bien porque estoy en shock. No esperaba tampoco llegar tanto. Es más, fui al casting porque me llamaron, pero con intención de saber que puedo hacer más. Y surgió bien, me vine clasificado. Y aquí he dado todo como siempre. Y por suerte esta vez ha habido una recompensa bastante buena, que queda cuarto ya con lo que es hoy. Estamos muy contentos, la verdad. ¿Qué te llevas de esta regional? La verdad que me llevo un margen de mejora bastante bueno encima del escenario. Tengo que pulir muchas cosas porque sé que puedo hacerlo bien. Y sobre todo lo que hay dentro de esto. Porque ahí fuera se ve que nos matamos, pero aquí dentro todos somos hermanos, la verdad. Todos se han alegrado por igual que yo me clasifique y yo me he preocupado igual por ellos por no clasificarse. De cara a la final en el campo del español, ¿qué Jesús LF vamos a ver? ¿Qué hay que llevar a ese estadio? A ese estadio voy a llevar lo mismo que habéis visto hoy, pero mucho más pulido, con mucho más manejo del escenario. Y sobre todo, con la misma sedia que siempre. Voy a practicar y entrenar lo que no está escrito porque ya que se me ha dado la oportunidad pienso aprovecharlo. Pues nada, felicitaciones papá, un niño del casting que se nos ha colado. Uno que me va a depilar la pierna como esto sigue así. He estado aquí con el puto push del Pablo, que hoy ha dicho hola, tengo ingenio otra vez y reviento todo lo que hay por delante. Muy contento, bro. ¿Cómo te has visto? Bien, tío. La verdad es que es lo que te comentaba antes. Que he estado entrenando mucho estas semanas. Aunque no me muere rapear solo, me he pegado 3-4 horas cada día con palabras, rapeando con temáticas y agilizando la mente. Y hoy me he sentido como hacía mucho tiempo que no me sentía. Al final, claro que venía con la presión de clasificarme, pero cuando he visto que estaba suelto, que la gente me apoyaba y tal, digo, tengo que ir para adelante. ¿Cómo se vive desde dentro una final tan, tan, tan intensa como lo que has vivido con Sweet Pain? Además con alguien que juega a tu mismo juego. Era muy complicado porque, claro, nosotros al final, cuando ya hemos llegado los dos a la final, yo por mi parte ya he empezado a estudiar cómo iba a llevar la batalla. Y he empezado a pensar un poco de por dónde le podía tirar para desacreditar su personaje. Al final es lo que intentamos. Y yo sabía que él me iba a dar chicha. Con esa rima de... Y ponte... ¿Cómo ha sido? La de... Soy un átomo, no sé qué, no sé cuánto. Ah, cállate niño y ponte a estudiar, ¿no? Eso es lo que quería justo, desacreditar un poco el personaje. Y al final yo sabía que él me iba a tirar contenido como para poder contestarle, como lo de la autoescuela y tal. Entonces había ahí un toma y daca y ojalá todos los rivales fueran a promover porque siempre dan contenido. Yo cuando... Siempre que me habéis visto más flojo yo creo que es contra rivales que no te dan contenido, no te dan chicha. Ya te dan show, flow, métrica. Eso a mí me mata. O sea, esa gente a mí me mata porque cuando te metes mucho flow y te dice a lo mejor algo que tampoco es muy para allá, pero es muy difícil de contestar, me comen, porque obviamente mi punto es fuerte es el flow y ahí es por donde me comen. Y bueno, de cara a la nacional, en el RCD Stadium, delante de un montón de gente, en un campo de fútbol que yo sé que ha tieso... En Barcelona. ¿Qué blom vamos a ver? ¿Cuál es la expectativa? Pues voy a seguir entrenando como he entrenado para hoy y cuando llegue el momento, pues mira, ya son siete finales nacionales con esta. Siete consecutivas, pues ahí te parece. ¿Desde 2013 todas? Sí, de las cuales seis he perdido. O sea, que ya como mucho puedo igualar ese resultado. Obviamente voy a intentar ganar en casa con mucha gente que me ha apoyado de Barcelona, en el campo del español. Es que claro, es como un sueño y ganar o no, no lo sé, pero a disfrutar. Va a ser la final nacional que me ha de quitar, sí. Bueno, pues muchas felicidades, bro. Y luego también el tío. ¿No es mi niño guapo que es más guapo que todo? Te quiero ahí, bro. ¡Tierra! Pues estamos aquí con Sweet Pain, segundo clasificado, la plata de hoy, que nos ha ofrecido una semifinal y una final espectaculares con todas las letras. Impresiones, ¿cómo te sientes? Yo sinceramente creo que ha sido la regional en la que mejor me he sentido. No sé si ha sido por el público, el movimiento que ha tenido, súper dinámico este público. Incluso he notado en Embaca, en Mary Queen, ¿no? Que son las personas que se encargan de llevarlo, el cómo les ameniza el trabajo, la actitud de la gente, ¿sabes? Y yo creo que a nosotros también ver cómo han chillado, cómo han chillado igual a ciertas personas que a otras con nombre, ¿no? Cómo han llegado al final Jesús y Mena a la nacional, me ha sorprendido mucho. Y bueno, ya veis, aquí estamos todos sin vos, nos lo hemos dejado todo. Me parece que ha sido impresionante la que más nivel hemos rendido viendo el nivel contrario. Y me ha parecido brutal la batalla con Jesús, me ha parecido impresionante. Aplaudo, aplaudo el coraje del Jesús por hacer eso y ¡guau! Pablo, te ha faltado vernos con nosotros allí, verte allí compitiendo con nosotros, me ha faltado ya. Para rotar ya el cielo. Bueno, papi, ¿cómo se vive desde dentro una final tan, tan intensa y jugando al mismo juego como la que has hecho contra Blon? Pues se vive dura, Pablo lo sabe, competir con él. Siempre, siempre da hueco a fallos, siempre te hace un poco de desconfianza, Pablo. Mira que no es una persona con una gran puesta en escena, no es una persona alta a lo mejor como Chuty, no que te come un escenario, pero esa seguridad que tiene en el mismo tío, Pablo, tío, pues ni Pablo es cobarde, tío, de verdad. De verdad que, y bueno, yo sinceramente he sentido que yo lo que quería era estar a su nivel. Llegar a su nivel y que no me ganara en la batalla tan claramente. Sí, sí, sí. Y es lo que quería, me fui satisfecho, me fui satisfecho. Uno tiene que ganar, Capo, no podemos ganar los dos, ha ganado con él, lleva muchos años en el circuito. Yo tengo que dar gracias haber llegado aquí, ver el amor de Cádiz, muy gracias porque no me lo esperaba y de verdad encantadísimo lo que había aquí. Y de cara ya a la final inter... Ay, final internacional, falta un poco para eso. Para la final nacional de... Aquí tenemos al Juiz, al Juiz. Mi hombre, bonitito hombre. Le aplaudo. De cara a la final nacional, estadio del Real Club Deportivo Español, un estadio de primerísima división de los mejores del país. ¿Qué expectativas tienes para ese evento? Venga, pues suelo decirte que mi familia es perica entera. ¿Sí? Sí. Y nunca he ido al campo de España, siempre he ido con mi papá al campo de aquí de Sevilla porque hoy hemos estado en Sevilla. Entonces no... Y para mí es una experiencia fuera de lo que es el equipo. Yo sé que cuando pise ese campo a mí se me van a caer las lágrimas de recordar ciertos momentos con mi familia, ver ese club, ver ese equipo al que le tengo cariño y que sea allí. O sea, amor eterno para Ibai, tío, te amo. Y guau, voy a por todas, Cabo. Voy a por todas. Quiero, no sé cuántos años voy a seguir compitiendo, no sé cuánto... Esto al fin y al cabo es lo que tiene, Cabo. Tú me lo has hablado con nosotros muchas veces concienciándonos, con esos mensajes que te agradecemos tanto como el de hoy que has tenido aquí. Y yo creo que esos mensajes de que al fin y al cabo esto es un día. O sea, tú puedes ser el mejor durante todo el año y fallar hoy, ¿sabes? Y guau, yo creo que voy a ir a por todas. Espero que salga bien, espero disfrutarlo como hoy porque hoy hemos disfrutado todos con ese público, con estas formas que hemos tenido de llevarlo. Y sinceramente voy a por todas y espero que de verdad haya tanta diversión como hoy, tanto público, tanto nuevo que me encantaría. Pues nada, felicidades, tío, y nos vemos en Barcelona. Ahí nos vemos, Capito. ¡Gracias!